Zulangy Bustos estuvo en la Feria Regional de Servicios de la Cámara de Comercio, los cuales llegan al municipio. Veamos el informe. Eduardo, en este momento me encuentro en la Feria Regional de los Servicios Empresariales que ofrece la Cámara de Comercio y pues vamos a encontrar un poco de los diferentes proyectos que se emprenden en nuestro municipio. Bueno, nosotros somos egresados de SENA, esto surge como un proyecto productivo con potencial de emprendimiento. A raíz de eso comenzamos a orientarlo desde hace dos años con el apoyo de SENA en la parte de Ternoparque y la parte de gestión y emprendimiento en nuestro SIDE que es aquí el de Soacha. Y comenzamos a formularlo, lo estructuramos también después de seis años de investigación de forma autodidacta. En todo este mundo de la agroecología nos interesamos por querer hacer algo por el planeta y por las personas que hoy en día pues están consumiendo productos que son nocivos para su salud. A raíz de eso creamos este concepto de negocio y nosotros producimos productos netamente orgánicos con técnicas como hidroponía, acuaponía, también organoponía y lo que hacemos es reducir los costos de producción y generar un valor agregado para que la persona que lo va a consumir tenga la certeza de que va a llevar un producto que va a aportar a su salud. Bueno, especificemos un poco y es las personas en este caso vendrían a ser consumidoras ya como el producto final o podrían incluso adquirir como tal todo este proceso. Bueno, nosotros en este momento estamos impulsando tres unidades de negocio. Una es nuestra coltienda donde las personas van a poder encontrar próximamente en nuestra sitio web, con un clic le vamos a llevar el mercado que cotidianamente hace a la puerta de su casa, de forma digamos así individual. Pero si la persona de pronto tiene gustos o interés por generar una actividad adicional a la que ya tiene, nosotros proponemos nuestro esquema de Ecolred. ¿En qué consiste? La Ecolred consiste en generar una red de agricultores tanto urbanos como rurales, donde nosotros proponemos que las personas hagan productivos esos espacios como terrazas, azoteas, jardines, que no están haciendo absolutamente nada y que a veces están llenos de cachivaches y los vuelvan productivos, que se beneficien ellos al comprarnos un módulo con una capacidad mucho más que este que tenemos aquí en Mostrario y produzca alrededor de 400 unidades por ejemplo y que el 10% sea para su autoconsumo. De esa forma garantizamos seguridad alimentaria para esa familia. El restante nosotros se lo compraríamos. Entonces ya genera un ingreso adicional sin tener que dejar su actividad o puede ser una alternativa de una persona que está desempleada para que se vuelva productiva. Esto tiene un carácter ecológico en el sentido de que también proponemos una cadena de valor con una cultura de reciclaje, donde proponemos con esos futuros socios reciclar los desechos orgánicos que normalmente sacamos de nuestras cocinas, cáscaras de huevo, cáscaras de tomate, etc. para fabricar nuestro propio compost. Recoger el material PET. La idea es que con el material PET va a ser nuestra principal materia prima para fabricar lo que nosotros denominamos un tupet y que va a reemplazar este tubo de PVC que aquí estamos viendo para que sea un costo más reducido a la hora que la persona lo quiera comprar. Entonces ya hacemos todo un ciclo ecológico. Lo nosotros denominamos ecointeligencia, donde aprovechamos la cercanía de las personas para que sean productivas, pero que también haya un impacto social y ambiental. Bueno, entonces recordemos en qué páginas o qué números podemos encontrar a Ecol Green para aquellos que estén interesados en hacer parte de este proyecto. Claro, en Facebook nos encuentran como Ecol Green, nos pueden localizar al 314-265-6501, directamente pues conmigo como director ejecutivo, y ahí estamos dispuestos a resolver cualquiera de las dudas que tengan o si quieren aportar al proyecto, bienvenidos. Bueno, pues nosotros somos recicladores de oficio del municipio de Soacha, tenemos habitantes de calle también, y frente a esto pues en una línea de tiempo que tenemos, entonces mostramos como desde la calle del Cartucho de Bogotá y otros lugares similares, hemos podido ir rescatando personas de ese tipo, incorporarlos en la línea de tiempo de la cadena productiva del reciclaje, y frente a esto, tener iniciativas como estas artesanías, que nos impulsan a generar empresa, a que nuestra visión sea más allá de simplemente ser recicladores, sino convertirnos en empresarios. Sin embargo, este oficio les ha permitido no solamente conocer la cruda realidad social que vivimos, sino también apropiarse de la problemática ambiental que vivimos actualmente. Correcto, nosotros pues manejamos las cifras que tiene, digamos que el municipio, nosotros somos 2.000 recicladores de oficio en Soacha, registrados, aparte pues habrán otros que se van incorporando, muchos habitantes de calle, mucha problemática social, y lo que hacemos con este tema, no solamente es la recuperación ambiental, evitar de que se vayan al relleno muchas basuras, sino fomentar el emprendimiento entre la población más vulnerable de nuestro país. Además que a través de esto también pueden incentivar, precisamente usted nos decía, a esos habitantes de calle a que hay una opción, a que se puede buscar mejores oportunidades de vida. Correcto, les mostramos como una visión más allá de lo que ellos han experimentado en la calle, y que de pronto se sientan olvidados por la sociedad o por el mismo gobierno, de que uno mismo puede emprender un nuevo camino, por más de que esté en el piso, esté en el suelo, puede uno emprender un nuevo camino con la ayuda de todos, del gobierno, de las personas. Nosotros como recicladores buscamos fuentes fías, como conjuntos residenciales, almacenes, donde nos puedan aceptar que podamos entrar a hacerles una recuperación ambiental, recuperarles los residuos que nos vayan todos al relleno, sino que podamos captar materiales que vamos a transformar en sustento diario para cada uno de nosotros. ¿Dónde los pueden encontrar para aquellas personas que estén interesadas en adquirir sus obras de arte? Para que nos puedan contactar tenemos un número telefónico, es el 320-894-5110. Tenemos una página, un correo electrónico que es pccsoluciones.gmail.com y estamos ubicados en el barrio San Miguel, cerca del estadio municipal de Soacha. No solamente para que puedan de pronto conocer y adquirir nuestras obras de arte, sino nosotros hacemos la recuperación, como les decía, en centros comerciales, en conjuntos residenciales. Somos recicladores que estamos estudiando en el SENA, capacitándonos para poder brindarles un mejor futuro a nuestras familias y a la comunidad entera en el tema del aprovechamiento. Bueno, nosotros ya llevamos 15 años trabajando en la madera. Hacemos todo el proceso de cortar, lijar, sellar, pintar, resinar. ¿Qué más te puedo contar? Somos autodidactas. Sacamos diferentes tipos de productos originales que tengan una utilidad, que sean decorativos, que tengan durabilidad y pues en sí la madera es eterna, ¿no? Todo lo que tú tengas en madera, eso ya es hasta que te canses y decidas deshacerte de él. Así que nuestros productos duran mucho, mucho tiempo. ¿Cómo es la unión que reciben frente a Teletón? Bueno, Teletón ha sido uno de los apoyos más grandes que hemos tenido con respecto a la discapacidad por la que me encuentro en este momento. La causa fue un accidente y pues la empresa tuvo que detenerse por algunos días, bueno, prácticamente por algunos meses, pero pues nuevamente estamos retomando y gracias a Teletón podemos empezar nuevamente a elaborar. ¿En qué lugares encontramos la posibilidad de adquirir los productos? Bueno, nosotros estamos ubicados en el León 13, calle 52, número 922. Ahí tenemos el local, dictamos cursos, también tenemos talleres para niños con productos reciclados y para hacer microempresas, entonces si quieren aprender a hacer cositas en cerámica, en madera, en resina, en acrílico. Todo lo que sea manual y de motricidad fina, nosotros lo manejamos. En nuestros productos tenemos flan de coco, torta de banano, manteca, rollos de canela y cheesecake de frutas. Digamos, el procedimiento para esto, pues digamos, son productos a base de harina de trigo, con huevo y margarina y azúcar. ¿En qué lugares se pueden encontrar los productos, a qué número, en qué punto específico? Nosotros trabajamos por encargo, ahora tenemos una concesión en el restaurante del Porto, en Antares, y lo que ustedes quieran lo pueden pedir en el correo que está ahí, mispostrescriollos.gmail.com y en los números 3, 11272-5149. La empresa nace con el objetivo de enseñarle a la gente a vestir de manera adecuada en ciertos momentos, a que puedan, bueno, ampliar su posibilidad de obtener accesorios de buena calidad, de, bueno, de diferente, pues, manufactura, que sean elaborados con amor, con, pues, para que se usen de manera adecuada. Bueno, nace también por la idea que a mí me gustaba mucho vestirme, bueno, me gusta mucho vestirme así, entonces, pues, empecé a diseñar los productos y los accesorios para, pues, para poderlos vender al público y, pues, que tengan ellos un producto de buena calidad. Bueno, vemos que esto no es solamente una forma de vestir para los hombres, sino que también encajaría perfectamente en el lado femenino. Sí, claro, pues, la idea es sacar la línea de dama, porque, pues, si el chico está bien vestido, la dama también tiene que estar bien vestida. Bueno, entonces, es una alternativa diferente porque es como volver a lo clásico, pero metiéndole como nuevas cositas, es más que todo eso. Igual las chicas son muy arriesgadas, entonces podemos utilizar todo esto. Bueno, cuéntenos en qué lugar los podemos encontrar, cuáles son algunas de las líneas, la forma de venta. Bueno, nos pueden encontrar por la página de Facebook, Curly Universe Vespok, también en Cívico, nos encuentran también por el mismo nombre, Curly Universe Vespok, por Instagram como QVespok y por Twitter igual. Bueno, tenemos, bueno, líneas como más juveniles, dependiendo de la persona, tenemos, por decirlo así, para eventos ya de etiqueta rigurosa, como matrimonios, para fiestas así muy elegantes, también vendemos accesorios para ese tipo de cosas.